Bueno, esto es en Medellín porque en Bogotá el concejal Jorge Eduardo Torres denunció la venta ilegal de pólvora en las calles de algunos barrios. Con video reveló la facilidad para acceder a estos elementos y la utilización de menores de edad. Hay multas de hasta 830 mil pesos para los padres que no protejan a los niños de estos artefactos. Las autoridades insisten en el manejo responsable y profesional de los artículos pirotécnicos. Estos videos revelarían que en algunos barrios de Bogotá se estaría almacenando y comercializando pólvora de manera clandestina. En este momento les está entregando los voladores. ¿Y chispitas mariposas tienen? Pero mariposas. Cogerlo con cuidado, no lo prende y no lo caería. El concejal Jorge Eduardo Torres también denunció la utilización de menores de edad en estas ventas. Encontramos pólvora en casas de familia donde se utilizan a niños. Eso es una cosa gravísima donde le pedimos al ICF que comience a generar una estrategia. Porque no podemos permitir que nuestros niños manipulen la pólvora y mucho menos que la comercialicen. En Colombia, la ley 670 del 2001 establece las condiciones para la fabricación, compra, venta y manipulación de artículos pirotécnicos que en Bogotá se regulan a través del decreto 751 del 2011 y 360 del 2018. No se puede ni vender, ni manipular, ni usar pólvora en espacio público. Esto debe realizarse solamente por profesionales en temas donde ya han sido previamente certificados por el IDGER. Los productos categoría 1 se pueden comercializar en almacenes de cadena, supermercados e hipermercados. Productos pirotécnicos en los cuales nosotros llamamos juguetería. Categoría 2 son artículos pirotécnicos que tienen un riesgo moderado, que vienen con unas instrucciones de uso, unas advertencias, se sabe quién es su fabricante, vienen con una mecha verde de seguridad. Y la categoría 3 son solamente de uso profesional. Según el cabildante, en lo corrido de este año van 33 personas quemadas con pólvora, 13 de ellas menores de edad. Y el año pasado, durante la época navideña, se registraron 55 casos similares con 19 niños involucrados. Entre el 1 de diciembre del 2017 y el 15 de enero del 2018, las autoridades incautaron 2.5 toneladas de pólvora en Bogotá.